Yeah, sube la irrodescence, es la 491 mijo, me vi llena en el mic, yo, dice Hello, te doy la bienvenida, no te asustes ni prepares la huida Prepara la mente furtiva, para que no sea depresiva Aquí los demonios corren tras de ti, como estampida, de forma conflictiva Cuando cometes actos terroristas, que te convertirán en homicida Demente y demente suicida, no te metas con los locos, te pueden matar Otros te pueden pegar en sida, en esta fucking vida, corre a toda prisa Por aquel sendero, verás tesoro y desearás todo el dinero del mundo entero Sin tu propio esmero, no es fácil de obtener Venderás tu alma primero, al ángel de la oscuridad que engaña a tu cerebro Estarás hambriento de reconocimiento y fama Asimismo de fortuna y lana, que emana de negocio ilícito en toda la semana Vecto alucinante de psicosis, el rap es mi praxis y catarsis Hipnosis mental tiene el oyente en cada playlist Suena fuerte ritmo, bomba y caja, que encaja en la conciencia No te baja la paciencia, no sube el ego y la presencia Esta es la práctica de la amnesia Dolores de cabeza al soltar la pieza De un estilo que te da conciencia, al alma que pese reza Al fondo de mi gueto, escribiendo realidades Muchos dicen ser de calle y no llegan a navidades Mamá estaba orando por su hijo que cantaba barbaridades Que el morro era narco y de matón, no tenía cualidades Le propinaron una ráfaga de balas Gente que no era buena, era mala Le cortaron sus pequeñas alas a la mala Eso le pasó por creerse un tigre de bengala En esta jungla de concreto donde la vida vara sale cara Cara a cara se enfrentan entre la vida y la muerte Unos corren muy a prisa, no les llega ni la suerte El pequeño se cree fuerte Ayer ya hacía su cuerpecito inerte Con un tiro en la frente, pues quiso ser un delincuente Pobrecitos los nenes, ya no llegan a 17 Los que corren con la suerte, si acaso llegan a los 20 O más bien al club de los 27 Esto se siente, hip hop, raba 24-7 Este es un MC que le mete hardcore y no te miente No te miente, no te miente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video